Aquí en la iglesia, que algunos de los ancianos vengan aquí al frente y se sienten. Tendríamos mucho gusto que estén aquí al frente, para que así le den un asiento a alguien más. Algunos de los diáconos o algún ministro o alguien así, que viniera aquí arriba, pudiera ser una oportunidad para que le den un asiento a alguien más que está parado. Y alguna de la gente todavía está viniendo, tratando de entrar en el lote, en la parte de atrás. Ellos miran el pasillo atestado y entonces se van y se lo pierden. Ahora, aquí hay un asiento extra al frente, creo yo. ¿Es correcto eso, jovencita? Aquí hay un asiento aquí al frente, aquí mismo. Y veo al hermano Woods levantándose. Hay dos más aquí al frente. Continúen viniendo en esta dirección. Y hay dos más aquí arriba. Si alguien quiere venir aquí al frente, aquí hay uno, dos, tres. Tres asientos aquí, posiblemente cuatro en la plataforma. Y si ustedes vienen aquí arriba, entonces eso dejará algunos asientos disponibles en la parte de atrás, pues muchas veces la gente entra después que el servicio ha empezado. Ellos miran para todos los lados, allí en la puerta, y luego se salen otra vez. Y ellos se pierden los servicios. Aquí hay uno. Uno allí en el mero centro. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son ahora cinco asientos vacíos aquí al frente. Vengan ustedes al frente. Siéntanse bienvenidos y en casa. El Señor lo bendiga, hermano George. Me da gusto verlo otra vez esta mañana, mientras él... Eso está muy bien. Hermana, mire usted, la damita, si ella... Ahí hay uno, allá para ella. Ahí, cariñito. Vaya allá donde está parado ese hombre en él. Allí, sí. Está bien. Si todos están sentados cómodamente, entonces se sienten mejor. Ellos sienten como que uno puede... Yo sé que no es muy cómodo aquí adentro, pero queremos que ustedes estén lo... lo más cómodo que los podamos tener. Ahora, estamos en expectativa de la reunión venidera, anticipando grandes bendiciones en el futuro. Esta próxima reunión de profecía. Ahora, esta mañana, yo le dije a los hermanos que iba a orar por los enfermos, y esta va a ser la última oportunidad que tendré ahora de orar por los enfermos en la iglesia hasta después de la reunión. Durante el tiempo de la reunión, la queremos mantener en la línea profética, si nos es posible. Luego, después de eso, creo que quizás, quizás antes de Navidad, me gustaría quizás tener otra reunioncita de dos noches sobre Daniel, aquí en la iglesia. Porque quizás al principio del año saldré otra vez, y yo sé que no nos queda mucho tiempo. Así que ahora, si algunos de ustedes van a venir y quieren reservaciones en moteles y demás, ya tenemos eso arreglado ahora. Podemos conseguir reservaciones. Y el señor Morris, el cual fue sanado de cáncer de la garganta, él era un acróbata, entró a la familia del doctor Adair, mi amigo aquí en la ciudad, por matrimonio, y lo habían operado de cáncer de la garganta, y él se estaba muriendo. Y el señor me dirigió a su casa, hace seis, siete años, en donde él estaba acostado en la casa de su hermana, muriéndose de cáncer de la garganta. Y me lo encontré aquí, en la peluquería, el otro día testificando. Dijo, yo ni siquiera podía tragar. Y él dijo, en cinco minutos después que se lloró por mí, yo comí mi cena. Y dijo que nunca ha tenido trazas de cáncer desde entonces. Él administra el motel Y-Fair, y dijo, Billy, oí que vas a tener una reunión próximamente, y cualquiera de tu gente que llame aquí, les voy a dar el precio más barato. Él obtuvo un motel nuevo aquí, les voy a dar precios para familia y demás. Y tomé algunas de sus tarjetas, y están en la oficina y demás. Y nos podemos poner en contacto, y obtener otros lugares en donde nosotros, después que esas reservaciones se ocupen, en donde podemos obtener los mejores precios, las mejores acomodaciones, para proporcionar lo que ellos, sus amigos, piensen que es lo mejor. Muchos de ustedes, por supuesto, probablemente, hospedarán a algunos de ellos en su propia casa. Y eso está muy bien. Si ustedes pueden atender a alguien, es más cómodo como en casa. Ustedes saben cuando uno puede hospedar cristianos, y tener compañerismo. Y luego ustedes pueden estudiar las escrituras juntos. Yo quiero que cada uno de ustedes traiga su libro, traiga su lápiz, porque vamos a dar tiempos, fechas, escrituras, en las siete edades de la iglesia. Las edades de la iglesia, las últimas siete edades de la iglesia, y cómo están llegando a su culminación. Y es un mensaje profético que, después de eso, primero yo lo predico, luego pasa a la cinta, a la cinta magnetofónica, de allí a discos, y luego se saca de allí, por medio de taquigrafía, y luego se escribe a máquina para hacer un libro. Y los libros van a ser un comentario sobre las siete edades de la iglesia. Y si yo no pensara que fuera esencial, y si yo no pensara que fuera sumamente necesario, yo ciertamente no le quitaría el tiempo a la gente predicándolo. Pero yo creo que pueda que sea la última vez que lo recibamos, especialmente proveniente de esta iglesia. Así que ahora, estemos orando fervientemente al respecto, muy fervientemente. Ahora, la próxima semana, tengo que ir a Luisiana, ustedes saben, para la reunión allá, y estaré en Shreveport, Luisiana, de 24 al 27, en Shreveport, Luisiana, con el hermano Moore. Y eso solo será un servicio regular de evangelización. Y luego, regresaré aquí el 29, o el 30, y el 4 de diciembre, empezamos aquí. Ahora, habrá un mensaje matutino, y ahora, si yo no puedo, en la noche, llegar en esa edad de la iglesia a un punto en donde yo piense que debería llegar, en donde la gente la entienda completamente, entonces la repasaré a la mañana siguiente, o a la siguiente tarde la terminaré aquí en el tabernáculo, luego regresaré a la edad de la iglesia la siguiente noche, porque quiero estar seguro que a todos se ha captado, ¿ven? Porque es esencial. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy extraño, y nosotros, nosotros sabemos eso por la manera que las cosas están llegando a su culminación. Y ahora, en esto, y lo que digo del tabernáculo, si hay nuevos visitantes aquí, la razón que yo traigo estos mensajes y demás en el tabernáculo y no allá en el campo de evangelización es porque esta es nuestra central aquí. Y aquí, yo siento que puedo predicar doctrina de la manera que yo la veo, de la manera que yo la creo. Ahora, eso no es para traer conflicto con la religión de alguien, ¿ven? Lo que ellos quieran creer, eso está bien. Y ahora, hay muchas ocasiones, ustedes saben, si todos fuéramos esta mañana que nos tomaran huellas digitales, no hay ninguno de nosotros aquí que tendría la huella del dedo pulgar que se mirara idéntica. Ellos reclaman que no hay dos narices que se miran idénticas. Me imagino que todos ustedes están contentos que no se mira idéntica la mía. Pero, pero, no hay dos personas exactamente idénticas, así que, dos cosas, así que recuerden, pero, todos admitiremos y estaremos de acuerdo que amamos al Señor Jesús sobre ese esbat. Yo dije, si un católico romano, si él está dependiendo en la iglesia católica, lo cual es su doctrina fundamental, pero si él cree que esa iglesia católica lo va a salvar, él está perdido. Pero, si él tiene fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y está dependiendo en Él para salvación, él está salvo. Si un metodista o un pentecostal o un bautista, si ellos están dependiendo en su iglesia u organización para que lo salven, ellos están perdidos. Pero si ellos están dependiendo en Jesucristo y lo han aceptado a Él, porque es su propia fe personal en Cristo Jesús que lo salva. Si usted es un bautista, pentecostal, luterano, católico, judío, o lo que sea, es su fe personal en Jesucristo. Yo, yo, esto también está en cinta magnetofónica, se está grabando ahorita mismo, así que quiero estar seguro que todos entiendan claramente eso. Pero cuando una persona está predicando una doctrina, entonces usted se tiene que quedar con su propia creencia. Si no lo hace usted, entonces usted es un hipócrita. Si usted dice algo porque alguien más lo dice y en su corazón usted no cree eso, entonces usted es un hipócrita porque usted está diciendo algo que usted no cree. Yo preferiría ser, ser criticado un poquito sobre las cosas que yo creo que ser un hipócrita ante los ojos de Dios tratando de comprometerme con alguien más. Y ahora, en estas reuniones aquí, pueda que ustedes difieran tremendamente con algunas de estas cosas, pero no, no se disgusten conmigo porque yo, o, porque yo, yo, yo los amo. Y eso es verdad. Miren, yo creo que lo hice claro a cada uno de ustedes, si ustedes son católicos, protestantes, o judíos, o lo que ustedes sean, si están dependiendo en Cristo y han aceptado a Cristo como su salvador personal, ustedes están salvos, pues por fe soy salvos. Y esto, esto es por gracia. Y así que nuestras iglesias, bueno, nuestra afiliación de iglesias no significará mucho, pero yo pienso que en esto, si ustedes vienen y no tienen prejuicio, se darán cuenta que esa mera iglesia denominacional es lo que nos tiene a todos destrozados de la manera que estamos ahora. Eso es lo que ha traído el problema, ¿ven? Y si solo lo hubiéramos dejado de la manera que era. Ahora, yo estoy demorando algo aquí y yo, yo quiero citar algo y estoy seguro que ustedes aquí del tabernáculo, mis amigos, sepan que yo no digo esto por decir, ven, yo les dije, yo, yo no quiero decir eso. Yo espero que nunca llegue al lugar que yo mismo me haga como un sabedotodo delante de la gente. Si yo alguna vez llego a ser así, por favor, que alguien venga y me corrija y me enmiende y diga, mire, espere un momento, ven, yo no quiero ser así, pero cuando Dios dice algo y Él lo prueba que es la verdad, yo, yo quiero que eso se dé a conocer porque no fui yo el que dijo eso, fue Él el que lo dijo. Ahora, yo estaba y como dije el domingo pasado, creo que fue aquí, yo he estado en este púlpito por 28 años y nunca en ninguna ocasión yo he hecho mención de la política en ninguna manera en lo absoluto hasta el domingo pasado y yo solo les dije a ustedes que oraran antes que fueran a las casillas electorales y votaran. Yo fui allá a donde el hermano Wright el otro día y creo que él es uno de los más ancianos, él y el hermano Roy Slaughter y unos cuantos de los que me han conocido todos estos años y el hermano Wright nunca supo cómo yo votaba, él nunca supo si yo era demócrata o republicano y su hogar es mi segundo hogar para mí. El hermano Wright dice, hemos cabalgado juntos o helado juntos por todas partes y tú nunca me preguntaste tocante a mi voto ni yo nunca te pregunté, es tan insignificante esa es la razón hermano Wright. Alguien más dice hermano Bill, yo diría la misma cosa, gracias, gracias, yo nunca nadie supo cómo yo votaba porque de los dos partidos ninguno se puede jactar, pero la semana pasada la razón que yo lo estaba expresando de la manera que lo hice era más que la política lo que se incluyó. Me gustaría leerles a ustedes una profecía que fue dada, la tengo en y que a propósito el señor Mercier y muchos de ellos van a tomar algunas de estas antiguas profecías y sacarlas y revisarlas un poquito o mejor dicho traerlas a la actualidad y escribirlas en papel. Me gustaría leer algunas cosas que me gustaría que ustedes leerles algo a ustedes. 1932 Escuchen esto. Mientras iba rumbo, mientras me preparaba para ir rumbo a la iglesia esta mañana, sucedió que entré en una visión. Nuestros servicios se están llevando a cabo en la avenida Maids en el antiguo hogar para huérfanos en donde Charlie Kern vivía en una parte del edificio. Él vive al cruzar de la calle ahora, como ustedes saben. Y sucedió que mientras yo estaba en esta visión vi suceder algunas cosas horrorosas. Yo hablo esto en el nombre del Señor. El presidente el cual es ahora el presidente Franklin D. Roosevelt ahora recuerde esto fue hace 28 años hará que todo el mundo vaya a la guerra. Y el nuevo dictador de Italia Mussolini hará su primera invasión en Etiopía y él conquistará Etiopía pero esa será su última. Él llegará a su fin. Estaremos en guerra con Alemania. Vigila Rusia. Ahora eso ven comunismo nazismo y fascismo vigila Rusia pero no es la principal para vigilar. Habrá también ha habido una cosa mala que se ha hecho en este país. ellos han permitido a las mujeres votar. Esta es una nación de mujer y ella contaminará a esta nación como Eva contaminó el Edén. ¿Ven ahora ustedes por qué estoy martillando de la manera que lo hago? Yo tengo así dice el Señor. Al votar ella elegirá la persona incorrecta. Los americanos sufrirán una gran derrota en un lugar que Alemania construirá lo cual será una gran muralla de concreto la línea Maginot 11 años antes que fuera construida pero finalmente serán vencedores. Entonces cuando estas mujeres ayuden a elegir la persona incorrecta entonces yo vi una gran mujer levantarse en los Estados Unidos bien vestida y hermosa pero cruel de corazón. Ella o guiará o conducirá a esta nación a una ruina. Yo tengo en paréntesis tal vez la iglesia católica. También la ciencia progresará especialmente en el mundo de la mecánica. Los automóviles continuarán manufacturándolos como en forma de huevo. finalmente ellos construirán uno que no necesitará un volante. Ellos lo tienen ahora. Estará controlado por algún otro poder. Luego yo vi a los Estados Unidos como un lugar quemándose a fuego lento completamente quemado. será cerca del fin. Luego yo tengo en paréntesis yo predigo que esto sucederá ahora recuerden el Señor eso es lo que el Señor me mostró pero yo predigo que esto sucederá antes de 1977. Esta predicción yo la baso del hido al ataque furioso que está llegando ahora. Cuán rápido se estaba moviendo y cuánto tiempo se necesitará para que esta nación le haga frente. ahora miren lo que sucedió ahora en el presidente Franklin de Roosevelt llevó a América a la fiesta del té de Inglaterra correcto Alemania nunca nos atacó nosotros los atacamos a ellos eso metió a todo el mundo en una guerra que causó una guerra mundial los alemanes construyeron la línea Maginot la cual allí cualquier veterano aquí sabe lo que les pasó allí en la línea Maginot las mujeres al darles el derecho de votar eligieron al presidente electo Kennedy el voto de las mujeres eligió al hombre incorrecto lo cual finalmente conducirá al completo control de la iglesia católica en los Estados Unidos luego viene la bomba que la explota hay siete cosas que se predijeron y cinco de ellas ya han sucedido así que ustedes pueden juzgar por ustedes mismos cuan lejos estamos estamos cerca del fin si esas cinco cosas sucedieron estas otras dos cosas tienen que suceder sencillamente tienen que suceder yo no pienso que el señor Kennedy tendrá mucha repercusión ahora porque él hará el papel de un presidente maravilloso con el fin de meter a los otros para establecer la escena igual que la que tienen en Inglaterra como lo hicieron en México como lo hicieron en todas otras partes de esa manera y la gente americana es tan inestable no son espirituales ellos son inteligentes pero muy inteligentes para su propio bien la inteligencia es contraproducente algunas veces y sale el tiro por la culata así que ellos yo voy a predicar sobre eso esta mañana en un momentito así que nos damos cuenta que estamos estamos en la mera orilla la razón que yo dije esto es la razón que yo remaché eso tan duro el otro día de la manera que lo hice pero fue eso lo que hizo eso correcto el voto de las mujeres eso puso se fijaron ustedes en las reuniones políticas en la televisión los de Nixon fueron casi todos hombres todas ellas querían besar a Kennedy las mujeres montadas ahorcajadas en los automóviles todo de esa manera brincando y saltando y ahora permítanme traer algo más yo no lo tengo escrito aquí pero está en cinta magnetofónica y esto también está grabado en 1956 en Chicago Illinois estando predicando en la esa escuela la escuela secundaria de tecnología Lane ellos estaban allí yo dije este año va a ser el punto decisivo de América yo acababa de llegar de ultramar no sabía por qué me había venido regresé cancelé todas mis reuniones en África y en los alrededores regresé Billy Graham algo misterioso él canceló las suyas Tommy Osborne canceló las suyas y todos nosotros recorrimos los Estados Unidos con reuniones yo dije América recibirá o rechazará a Cristo este año entonces yo dije cuando ellos eligieron en Indiana a un muchacho de 22 años de edad para que fuera juez el Espíritu del Señor cayó sobre mí y yo dije ellos finalmente tendrán un presidente que será un presidente de tipo picnic con el estilo de corte de cabello corto un Don Juan un mujeriego ahora esas son predicciones de hace años ven en donde estamos es más tarde de lo que pensamos así que yo pienso que estos mensajes sobre estas siete edades de la iglesia están muy a tiempo estemos en oración y en estudio ahora si ustedes no están de acuerdo y dicen yo pienso que el hermano Brana está equivocado eso ustedes tienen derecho de hacer eso pero antes que hagamos eso antes que ustedes lo hagan escudriñemos lo que el Señor ha dicho en las escrituras veamos si y entonces las profecías lo que fue dado de lo que se cumpliría miren y vean si se cumplen o no ahora está en la cinta y demás ustedes saben que yo lo hablé hace años y aquí se está cumpliendo ahora Mussolini fue a Etiopía ¿no fue? esa pobre gente de color de allá tenían guadañas cuchillos y palos para pelear y él con maquinaria moderna él sencillamente hizo una matanza de ellos regresó jactándose al respecto pero él llegó a su ruina correcto y los americanos y los alemanes construyeron la línea Maginot y ellos y los americanos recibieron allí una derrota seria pero finalmente vencieron exactamente correcto ustedes hermanos veteranos saben eso y todos ustedes del día de y demás y de cuando ellos entraron ahora y ustedes se dan cuenta entonces que las mujeres al darles el derecho para votar ellas eligieron a un presidente que ellas no deberían haber elegido ven eso es esa caída y en la luz de eso ahora estamos llegando a esta próxima reunión y estén en oración y oren mucho ahora que Dios nos bendiga y abra nuestro entendimiento para que sepamos la hora en la que estamos viviendo inclinemos nuestros rostros ahora para orar nuestro bondadoso Señor en una manera yo yo me siento tembloroso de saber que este mundo está en el fin yo no sabría a qué nación huir ya no hay ya no hay más refugio únicamente mirar hacia arriba pues se nos ha dicho cuando estas cosas comiencen a suceder erguillos porque nuestra redención está cerca oh Dios te pido por el mundo pecaminoso de hoy en su condición en ver como todo está aconteciendo te pido que de alguna manera Señor que tú hables a todo corazón a todo ministro para que él sea una llama ardiendo en estos últimos días para llamar a la iglesia del Dios viviente al arrepentimiento y a que regrese otra vez a la fe y sabiendo que estamos viviendo en esa edad de la iglesia de la odisea en donde ellos serán tibios te pido Padre que tú nos permitas retener fuertemente eso que tenemos Cristo esperando ese día de su aparición perdónanos nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y nosotros sabemos ahora Señor que vemos al mundo de afuera sabiendo que se tenía que cumplir no hay manera de detenerlo aunque hablemos en contra de ello y demos nuestra voz en contra de ello sin embargo sabemos en nuestros corazones de acuerdo a tu palabra que va a ser de todas maneras porque tú así lo has dicho pero en aquel día del juicio cuando la gran cinta magnetofónica de Dios se ha tocada nosotros queremos que nuestra voz clame en contra del mal y esté por el bien danos ánimo hoy Señor por medio de tu presencia bendice a todos estos ministros que están aquí y a todos los laicos de la iglesia a todos los nacidos de nuevo por todo el mundo los grandes tizones que tú tienes en la radio y allá en las otras partes del mundo predicando el evangelio misionero sufriendo hambre esposos y esposas bajo fuertes persecuciones todavía parados en el puesto del deber Dios bendícelos hoy y en el pequeño tabernáculo danos de tus bendiciones Señor úngenos bendice a aquellos que cantaron esta mañana las alabanzas hermosas de Sion que nosotros hemos mantenido en nuestros corazones a través de los años sabiendo que algún día nos pararemos y cantaremos esas alabanzas en la presencia del Cordero bendice la palabra hoy y unge el mensaje Señor porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa amén